¿Cómo andas a ver Rosales? Qué gusto me da encontrarlo He venido a visitarlo Cruzando los carillales Y al pasar por los guadales Sin apurarlo a mi flete Pensé si él solo le mete De un galope voy a llegar Pa' poderlo saludar Al Ricardito Anderete Me encargó que le avisara Dónde está el padrillo Rengo Que han entrado unos chulengos Con guanacas panza clara Y que de paso campeara Que en el cuadro de las matas Después de la loma chata De que en el bajo sin duda Anda entre yeguas clinudas Que hay que juntarle las patas Eso me ha pedido él Que yo a usted le dijera Y acá está la tabaquera Que le prometí a Bel Con su nombre y un clavel Y dos cintas vivaracha Pero le diré sin tacha Que la abordó una pampiana Nélida junco paisana Que están los pagos de hacha Ahí la tiene todo mi amigo Si la tabaquera vea Por más linda o fea que sea Le da al tabaco su abrigo Y aunque muchos son testigos Como usted lo sabe a Bel Y todo paisano aquel Que tenga una en verdad Verá de que la humedad Ni se le asoma al papel He visto camperos viejos Luciéndolas en su andar Y cuando les toca armar La desenrollan de lejos Y pa' que vean que es parejo La sobada del cogote Las tiran pa' que otro note El diseño y su decoro Diciendo es de macho moro De buen plumaje y grandote No sabe cómo me siento Me dijo el Abel Rosales Yo pensé que los baguales Solo me ponían contento Y cuando me haga un intento Algún mancarrón macaco Que quiera rajarme el saco Andándolo a campo afuera Ahora tendré tabaquera Pa' proteger mi tabaco Me aclaró en su conversar Esta palabra mantenga La próxima vez que venga Acá me podrá encontrar Mas yo lo voy a esperar Con unas prendas campera Porque yo también quisiera Mostrar que no soy inglés Y van a ver para usted Dos pares De Ñanducera De edad